Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, aquí Asturino y estamos en Doom. Recordamos el último día que lo dejamos aquí después de escalar toda esta pared hacia arriba y después de hacer este desafío bastante sencillo, me sorprendió que fuera tan fácil con respeto a los anteriores. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver dónde tenemos que seguir. Amigo, ya. Ahí vamos. Por aquí. Pues venga, por aquí. Por aquí mismo. ¡Uy! Una caja sorpresa. Vamos allá. Balitas. ¿Y qué? ¿Por dónde? No. ¿Por ahí? No, tío. ¿Qué me estás contando? ¡Uy! ¿Qué coño es esto, tío? Base de datos MegaSalud. Entrada de códice. No sé qué es, pero vale. Este estimulante se pone la primera... Pues vale. Pues para nosotros. Vamos a ver por dónde tenemos que ir. Y por aquí. Y por aquí. Para hacer... Vale. Así, sí. No te puede impedir que exija lo que se me debe. Lo que se me prometió. Sí, vente, que te lo doy. Vente, que te lo doy. Matar a Olivia Pierce. Encantado. ¿Qué coño es esto? Vale. Me sirve a expresar lo que es invisible. Dar con un ionizado. Luego que la cámara puede tener imagen. La infracción no voy a tener. O no sé qué le dé. Vale. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Joder. Se le estaba dando con la... Vale. Con la pistola no se ha rompido. Tuve que tirar una granada. Abrimos las puertas del infierno con la llave del... Sí, te vas a cagar. Todo al tope. Se parece al exterior. Qué mierda. Qué mierda nos vamos a encontrar ahí fuera. Pues vamos a ver. Esto no es el final. ¿Qué haces, loca? Estás como una puta cabra, tío. ¿Por qué me da que nos va a joder la existencia esto? Bueno. No, tío. No... No me jodas, chaval. Vale. No puedo bajar por ahí. No. Joder. Vamos a librarnos un poco de ellos. Porque nos van a joder la vida. Menos mal que he tenido toda la vida y escudo, si no. Ahí va. No. Ahí va. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? No. 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 Pues venga, vamos a seguir Siguiente misión Santuario de Khatijir Es la zona ya de los De los bichejos estos, a ver Los demonios Directo a las llamas El infierno Vale, estamos, sí, bueno Estamos en el puto infierno, tío ¿Quién está aquí, yo? ¿Quién coño está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tecnología tienen los demonios, eh? Vamos Que sus vais a cagar Eh, monigote Vale, por el otro lado Aquí hay un monigote Uh, qué susto, me cago en la madre que te parió ¿Cómo se abre esa puerta? Decídmelo Hmm, secretillo Ya iremos a por él Punto de control ¿Qué tenemos ahí? Tiene un montón de cosas, tío Ah, qué coño es esto ¿Arma nueva? Fusil Gauss ¡Qué puta pasada de fusil, chaval! Esto es como el El arma de De Zarya, tío En el Overwatch Pero no va a gastar con estas mierdas Vamos Vamos Eh, ahí tenemos Vamos Vamos Dame vida Dame vida Que este Que este Me mata Fuera Tío No Venga Ya Dios de puta Demonio de mierda Eso me pasa Por intentar Coger La armadura Vale Vale, ahora que no hay bichos A dejar de ver una trampa Chaval Bueno, todo secreto No tiene mucho Pero vale Vamos Bueno, venga Estamos pocos Y parió la abuela Vamos Quebradero de cabeza Y ahora tú Fuera, hostia Y bah En toda la frente Eh Vale Vale Si me gusta Vale Que por ahí Y que me das tú Esto Uh Puta Esta mierda Hace daño Tío De alguna manera Llegaremos ahí Pero En la revisión De mapas Ahora vamos a intentar Seguir un poquito Por donde se supone Que tengamos que ir Imagino que será Por aquí Uy, que susto Que mierda Es esto, tío Bicho muerto Otra puerta Otra puerta Misteriosa Que no sabemos Para qué es Bueno, pues por aquí Que nos marcaron El caminito Uh Tenemos un amigo Ahí abajo Tío No me caís Nada bien Vosotros Fuera No, no Pero cuántos hay, tío Vamos Necesito abrir hueco Sube Hostia, tío Eh, venga ya Venga ya Relájate Venga Ahí Que necesito la puta vida Joder Coles enanos Estos De mierda Tío ¿Estabais muertos o qué? No, venga ya Malditos Demonios Este punto de control No me gusta Está muy abajo Ya estamos Ya estamos Oh, tío No, ya había olvidado Pero ahora ya no Fuera Desintigrado Chaval Y nos cogemos esto Que nos hace falta Amigo Bueno ¿Qué pasa? No llego ahí No Puede ser que no Que no haga falta subir Recuperamos ahí balas Cogemos toda la armadura Que podamos Venga A ver A ver Que susto Que susto me has dado Cabrón Espera que te congela con esto No 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 está bien No está bien No está bien Tienes que morirte No No Esa puta mierda No Ahí va Más Uno láser No Ahí de todo Vale Vale Sacamos la escopeta Joder Cabrón Otra puerta Tío ¿Dónde están las llaves Para esa mierda? Son un montón de puertas Bueno Vale Vale Y muerto una puta vez Pesado Punto de control Bien Que abriste ahora Tío Pesado No lo puedo coger desde aquí Cago en la puta Qué mala suerte Ahí, otra cosita ¿Qué es esto? Ah, caray, amarillo Lo que quiere decir Que podemos ir por el otro lado Vale, sí Este es para el otro lado A ver si nos queda algo por aquí Que parece que no Pues vamos hacia allá Venga Eh, secretillos Una fichita Y supongo que es un desafío Vamos a darle caña No, artefactos La primera era La primera batalla La primera vez que las sombras se alargaron Alguien resistió Consumido por las aspas del armado Su alma dio los fuegos del infierno Y demasiado corrupto para la ascensión Escogió la senda del tormento perpetuo No halló la paz en su vorazodio Y con su sangre hirviendo Recorrió las llanuras del umbral Para vengarse de los señores oscuros Que tanto daño le habían hecho Portaba la corona de los centinelas de la noche Y los que probaron su espada Le llamaron Asesino de la muerte ¿De quién coña hablará? No sé por qué me da que aquí A ver alguno que no nos haga Buenas migas Eh, amiguitos Creepies Vamos A ver, no te he matado Vamos Están los bichos dándome por saco Ah, amiga, mira Buah, tío Tenéis que morir sus ya No, joder Bueno Pues vale No, tío Joder Cuántos putos bichos hay por aquí, chaval Vamos No Venga ya Estúpida bicha Esto es no hay kilomate Hora de motosierra Incoming No, tío ¿Qué está pasando? Por favor No, tío Sal de ahí Joder, macho Es que Me cago en la puta Que los parió, chaval No Te jodieron Bueno Bueno, bueno, bueno Le tiro la bolita Y Me mata Deja mis partes Tío Es imposible esto de pasar Tres tiros De escopeta De Really Vale Coño 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 Joder, tío Puta cabeza Puta cabeza Vente, cabrón Joder Madre 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 Que lo hizo Vamos Vamos No Corre, 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 corre Vamos Estamos al máximo Con esto Vamos Vente ahora Que me estás cansando ya Cuero de una puta vez Quedan más Esto Esto no se acaba Listo De puta madre Listo Ya pa morir Se más Joder Bueno Amigo Amigo Miren Estamos En el inicio O la entrada Que habíamos pasado antes Y una cosita ahí Secreta Bien, bien Pues nada Lo dejaremos por aquí Gente Después de Unas cuantas muertes Unas cuantas Aniquilaciones De bichos Y aquí en el infierno Pues echaremos una siesta A ver si nos dejan los demonios Y no nos dan mucho la vara Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos Como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao 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 Chao